Hola de nuevo todas y todos, en este vídeo veremos cómo podemos instalar algunos plugins para Composer. Recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. En el vídeo anterior hicimos la configuración de un gestor de rutas y dejamos preparada la instalación de la librería php.env para configurar las variables de entorno dentro de nuestro proyecto. A continuación vamos a realizar la instalación de algunos plugins de Composer. Nos vamos a dirigir a pacalles.org y en la búsqueda vamos a escribir Composer Plugin. Nos van a aparecer varios plugins. De la lista podemos seleccionar cualquiera de ellos, en específico voy a seleccionar dos, que sería Composer Version Check y Composer Unuser. En el caso de los plugins vamos a ver que el tipo de repositorio es Composer Plugin y en el momento de la instalación, tanto como podemos utilizar este comando de aquí, también nos va a aparecer una recomendación que es realizar la instalación de manera global. Vamos a instalar este plugin de manera global. Y este plugin lo que hará es que cada vez que realicemos un Composer Update, nos va a revisar que las librerías que hemos instalado sean las más adecuadas para nuestro proyecto. Vamos a verificar con Composer Update que nos aparece en nuestro proyecto actual. Cuando realizamos este proceso lo que nos aparece es que hay algunas versiones más actualizadas, sin embargo todas estas versiones que nos están apareciendo son versiones que están en etapa de desarrollo. Ya que esto no nos genera ningún daño en nuestro repositorio, vamos a dejarlo como está y vamos a verificar el siguiente plugin. Vamos a realizar la instalación de Composer Unuser. Y para ello nuevamente vamos a utilizar el comando de instalación global. Ejecutamos el comando. Y este paquete lo que hará es proveernos de un comando que nos permitirá revisar qué paquetes estamos o no usando dentro de nuestro proyecto. Voy a limpiar y vamos a utilizar el comando Composer Unuset. En este caso nos muestra que estamos utilizando los paquetes de routing y HTTP Foundation y no estamos utilizando aún el paquete de php.env. En el caso que deseemos remover cualquiera de los plugins también podemos utilizar el comando Composer Remove. Voy a ejecutar este comando de manera global y voy a desinstalar el Composer Version Check. En este caso ya hemos desinstalado el plugin de Composer Version Check. De esta manera podríamos quitar o agregar nuevas características a la instalación que tenemos de Composer. Por el momento vamos a dejar hasta aquí y en el próximo video vamos a ver cómo configurar Git en nuestro proyecto y cómo podemos subirlo a GitHub. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales en GitHub como Manuel Gil en Twitter y en YouTube como ImGilDev también recuerden darle me gusta a este video compartirlo para que llegue a más personas y suscribirse si aún no se han suscrito no siendo más les agradezco por ver esta lección y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!